Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior. River Plate viene de caer por 1 a 0 frente a Unión. Patronato perdió ante Argentino Junior por 1 a 0. El millonario y el patrón se medirán hoy a las 9 y media. El encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Copa Profesional de la Liga Argentina se disputará en el Monumental. El árbitro designado por el encuentro es Pablo Duvalo. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chau. Definitiva, 5 minutos 40. Patronato pega primero el patrón de Paraná, el patrón de Entre Ríos. Dice que por ahora River lo pierde 1 a 0 aquí en el Monumental. Bueno, una pelota que quedó ante una defensa de River mal parada. La tomó Budinio, la llevó por la izquierda de bordo. Y lo que me daba la impresión Tano es que cuando tiraba al centro, o uno de los centrales, o Milton Casco, o alguien quien estaba ahí marcando, que creo que era el chileno Pablo Díaz, hacía que la pelota pegue en su pie. Y el efecto hizo que se le meta a Armani en el segundo palo. Pero sorprendido totalmente el arquero de River. Sorpresa, gana Patronato, 6 minutos 1 a 0. La pelota que viene contra la derecha, para el centro, para el área, 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 para Julián. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Así son los goleadores, señores. Ha llegado San Julián de Calchín, en el tramo final del área menor de cabeza. La puso contra la derecha. Caía la pelota como una lágrima. Caía la pelota como el sudor de una ciruela. Caía la pelota al lado de Mancilla, pegadita al palo diestro. No llegaba el golero pintado de verde. Llegó San Julián de Calchín, el goleador, la joya del fútbol argentino para River. Llegó Julián, River 1, 21 minutos del primer tiempo. Llegó Julián, el de Calchín, el cordobés Patronato 1. Sintonía Monumental. ¡Cállense un poco! Habrá dicho Julián por dentro cuando sentía que hablábamos de él, que quien lo acompañaba y demás. Una jugada más de In River. Por la derecha llegó el centro de Herrera, que de una tiró la pelota hacia el área. Julián la paró como pudo y resolvió como tiene que resolver un goleador. Ante la salida del arquero vio que le quedaba muy alta para pegarle con la derecha. Metió la capocha y la acomodó ahora 1 a 1. Y ahora lo va a ir a buscar River. Le recopé la otra del área. Julián, el remote, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Volvió Julián! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribar! ¡Gol! ¡Derribar! ¡Bájense los pantalones! ¡Llegó Julián! ¡Llegó Julián! ¡Con la parte externa del botín diestro! ¡Un remate furibundo! ¡Al aumento Medina Bello! ¡Para romperle el arco! ¡Queda Río de la Plata para moverle la red derecha! ¡Del arco a Mancilla! ¡Para que deliren los más de 66.000 hinchas de River! ¡En el Estadio Morbental! ¡A los 30 minutos del primer tiempo! ¡San Julián de Calchín! ¡El cordobés para River! ¡Se le había mojado la pólvora a Julián! ¡Simplemente en los amistosos! ¡Pregunto! ¡Se le había mojado la pólvora a Julián! ¡El otro día frente al Tatengue! ¡Pregunto! ¡Está más seca que nunca la pólvora! ¡Disparó el zapato diestro! ¡La mandó a guardar Julián! ¡Ve que va a ganar River! ¡Con Enzo Fernández! ¡Con Julián Álvarez! ¡Con los pibes de la cantera! ¡River 2! ¡River es el patrón ¡Del fútbol argentino! ¡Potrona Tauro! ¡Sintonía monumental! ¡Como le gusta este perfil a Julián Álvarez! ¡Recibir la pelota de espalda! ¡Casi mirar de reojo! ¡Ahí atrás el arco! ¡Y de una definir! ¡Cruzarla! ¡Extraordinaria jugada de Enzo Fernández por derecha! ¡Tocó con él siempre! ¡Siempre, siempre efectivo! ¡Simón! ¡Para dejar la pelota de nuevo en Enzo Fernández! ¡Y ahí apareció el hombre de los botines azules! ¡Que le filtró el pase entre la línea defensiva de Patronato! ¡Para la llegada de Julián! ¡Que de reojo por la izquierda tenía el arco! ¡Y con la derecha ingresando por ese sector! ¡La cruzó! ¡Para que simplemente la tenga que mirar Mancilla! ¡Tremendo remate de Julián! ¡Golazo de River! ¡Que pone el resultado ahora sí como lo merece! ¡Al menos en la previa y como decían los papeles! ¡Y ahora sí! ¡Recibe Enzo Fernández la baja de cabeza para Poquetino! ¡Para Álvarez! ¡Gol es Gálvarez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rivas! ¡Gol! ¡Gol de River de Julián! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Con el piecito suave de Poquetino! ¡Milimétrico el pase para Julián! ¡La recibió! ¡Le dio con la parte externa del botín diestro! ¡La cruzó contra la derecha abajo! ¡Llegó Mancilla! ¡No llegó Mancilla! ¡Por eso fue gol de River! ¡Por eso fue gol de San Julián de Calcín! ¡En el arco de la Figueroa Alcorta! ¡En el arco de la tribuna Centenario! ¡Julián Álvarez para River! ¡El tercero para River! ¡3 a 1 para River en los 4 minutos! ¡Del segundo tiempo! ¡Enamorado del gol! ¡Julián River 3! ¡El goleador San Julián de Calcín! ¡El cordobés River 3! ¡Patronato 1! ¡Lo dio vuelta River! ¡Me hace acordar mucho! ¡A un partido aquella final! ¡De la Copa Libertadores de América! ¡Julián! ¡Bolazo pero no vale! ¡Bolazo pero no vale! ¡Afuera del área de diestra! ¡Buscó el ángulo superior izquierdo! ¡Julián Álvarez! ¡No valía! ¡Habían cobrado una falta vieja! ¡Por eso saldrá en el fondo Patronato! ¡Lo gana River a los 4 Julián! ¡River 3 Patronato 1! ¡Sintonía Volumental! Otra vez Julián Álvarez Otra vez el gol de la confianza No solamente para él Sino además Para que River empiece a encaminar Empiece a cerrar este partido Gran asistencia de Pochettino Que ante una salida fallida de Patronato Recibió una pelota desde la mitad de la cancha Se fue acomodando No le bajaba nunca Y cuando se le venían dos defensores de Patronato ¡Tac! El toque rapidito de pique Para Julián Que lo único que tuvo que hacer es con la derecha Agarrarla con todo el empeine Se la cruzó a la derecha para Mancilla Que nada pudo hacer claramente Que no llegaba Y ahora si River gana 3 a 1 Gana bien Y casi que es 4 Patronato Y son 39 los goles para Interponía un hombre de River para recuperarla Y avanza el millonario A pura máquina Con Julián Con Julián Con Julián En la izquierda con Enzo Con Enzo Fernández Pelota contra la derecha Para que sea del arquero ¡No! Penal, 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 penal Penal, 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 penal Para River Contra Juan Fernando Quintero Era el Quintero Era gol para River Le metió el manotazo Mancilla Se queja con Quintero Se queja con el asistente número 2 Que se pudo ver En la jugada En la corrida Impresionante de Quintero ¡Rodri! Bueno Tano Estamos esperando la repetición Ahí justamente la están dando Viene Enzo Fernández por la izquierda Ahí va a venir el pase a Quintero Y ya te confirmo Si finalmente lo toca Mancilla o no Parece A ver Parece que toca la pelota Mancilla Ahí te lo confirmo No, toca el botín Claramente Toca el botín Toca el botín Toca el botín Toca el botín Permitime La figura es Julián Pero si me dan unos minutitos Capaz que te digo Enzo Se me escapa Enzo Fernández Se acomoda Juan Fernando Quintero Parado en el borde de área mayor Los brazos en jarrón Laminada desafiante El 10 de la espalda 33 minutos Juan Fer Juan Fer Juan Fer Gol 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 De Juan Fernando Quintero Gol De Juan Fernando Quintero Gol Gol Del rival De zurda De Quintero La puso contra la izquierda Abajo Con ese tranco particular Hacia atrás Tomó la carrera Se paró en el borde de área mayor Con la mirada desafiante Con los brazos en jarrón La 10 está cuidada La 10 está protegida La 10 está En donde tiene que estar En la espalda de Juan Fernando Quintero A los 33 minutos del segundo tiempo King 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 Quintero para River River 4 Patronato 1 Sintonía monumental De la dinámica pura de la jugada Julián la tocó para Enzo Y la recorrida Enzo 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 Fernández Que fue contra la línea Le dio el pase a Quintero Quintero la apunteó Penal de Mancilla A la tranquilidad de Juan Fer A la tranquilidad del número 10 Que tuvo que poner la pelota En el punto del penal La cruzó Hacia el palo izquierdo De Mancilla 4 a 1 Frente a Patronato La fiesta hoy en el monumental Es completa Porque River No solamente está ganando Sino que además Perdía el partido Lo dio vuelta Convirtió 3 el goleador Y además La vuelta al gol de Juan Fer El 5